Hola, muy buenas noches, todos estos audios e información, entrevistas, pues nos están sobrepasando a los colombianos y por eso es importante tener contexto y hacer un análisis. A esta hora nos conectamos con la Paca Zuleta, la directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes. Paca, bienvenida, mil gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Noticias Caracol. Y quizás la primera pregunta es, ¿qué tan en serio se pueden tomar las declaraciones del ex embajador Armando Benedetti cuando hace algunos minutos, hace 30 minutos exactamente estaba trinando que él ha sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro, pero que sin embargo no satisfecho con lo que me correspondió políticamente en un acto de debilidad y tristeza, me dejé llevar por la rabia y el trago? Esa es la más reciente declaración en Twitter del ex embajador. ¿Qué tan serias pueden ser entonces las declaraciones que hemos venido escuchando de Benedetti? Buenas noches Camila y muchas gracias por la invitación. Entiendo que está tratando de prevenir daños y me parece que pedir perdón y decir que reaccionó de esa manera es loable y estaba bien que pida perdón y que diga que reaccionó con tragos y que reaccionó más allá de la cuenta. Pero sin embargo dijo cosas que son preocupantes, hizo acusaciones que no se pueden quedar en me equivoqué y por eso las autoridades tienen que investigar. Pero yo creo que aquí tenemos un problema de realidad política, otro de realidad jurídica criminal y otro de realidad jurídica frente al Consejo Nacional Electoral. Y yo creo que son tres ámbitos distintos. Las realidades que enfrentamos en estos momentos en una de las entrevistas que dio el ex embajador Armando Benedetti a la revista Semana habla de lo siguiente y él dice específicamente que él tiene indicios de por lo de Nicolás, que él siempre ha tenido unos indicios muy graves de lo que estaba pasando cuando sale la denuncia contra él, que él empieza a armar el rompecabezas que viaja a Cartagena la semana siguiente y pregunta qué fue lo que pasó y le echaron una cantidad de cuentos. ¿Se puede hacer algún tipo de relación entre los audios que se filtraron del ex embajador Benedetti hablando de dineros que entraron a la campaña? Con uno de los primeros grandes escándalos que enfrentó el gobierno del presidente Gustavo Petro, que fue el de su hijo Nicolás. Yo creo que de alguna manera los audios nos llevan allá, nos llevan a relacionar un hecho con el otro. Pero Camila, eso no nos corresponde a nosotros, eso le corresponde a las autoridades, que lo tienen que hacer, porque yo creo que él, el ex embajador Benedetti, hace ese relacionamiento muy claramente. Lo que sí nos corresponde a nosotros es hacer el análisis político de si el presidente Gustavo Petro va a tener la posibilidad de recomponer la coalición, porque finalmente el país no se puede parar, lleva solo 10 meses de gobierno, va a tener la posibilidad, usted cree, el primer mandatario, de poder retomar el rumbo y tener coalición en el Congreso de la República para pasar esas reformas del cambio con las cuales ganó la presidencia? Yo espero que sí, porque nosotros en Colombia necesitamos gobernabilidad y necesitamos un presidente que gobierne. Yo espero que el presidente Petro esté trabajando con su equipo cercano para mirar cómo recompone esta situación, cómo enfrenta esta crisis política que es seria, que es grave, y tiene que pensar con quién va a recomponerla, quiénes van a ser sus aliados, cómo va a recuperar confianza del Congreso, cómo va a recuperar confianza de la ciudadanía, que es muy, muy serio. Y yo aspiraría a que logra hacerlo porque todavía le queda mucho tiempo en su periodo y Colombia necesita gobernabilidad. Y entonces seguimos analizando con Pedro Viveros, que nos acompaña hoy aquí en el set de Noticias de Caracol, analista de Blu Radio y de Caracol Televisión. Pedro, bienvenido. Buenas noches, Camila, y gracias por la invitación. Vemos en qué está el nivel de la discusión y del debate. Ahora escuchábamos al canciller Álvaro, le iba a decir que las declaraciones de Benedetti eran las de un drogadicto. Sin embargo, hoy, en una de las entrevistas que dio el ex embajador Benedetti a la revista Semana, pues parafraseando un poco lo que decía el ex embajador cuando se le preguntaba sobre un tema de cocaína, él más o menos da a entender que si a él se le juzga por eso, entonces al presidente Gustavo Petro habría que juzgarlo por lo mismo. Y estamos en ese nivel de debate. Pues yo creo, Camila, que ese tipo de cosas del ámbito casi, digamos, personal, y tampoco que se puedan comprobar, digamos, sino dicho por una persona, a mí me parece que ahí no está el fondo de esta discusión. Aquí hay una discusión política muy seria, jurídica y también, por supuesto, legal. Hay unas personas que están incriminadas en este problema. Creo que ese tipo de insinuaciones que son como vedadas por parte del embajador Benedetti o ex embajador Benedetti en esa entrevista no le hace bien al debate. Pero ahora, Pedro, hablábamos con la paca zuleta sobre el trino de Armando Benedetti, diciendo que él había sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Gustavo Petro y que lo que sucedió fue un acto de debilidad y tristeza y que se dejó llevar por la rabia y el trago, menciona el ex embajador. A eso el presidente Gustavo Petro dice lo siguiente, un trino que vamos a ver en pantalla. Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusación. Sin embargo, en ninguna entrevista o en audios se ha mostrado que cometió un delito. Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad. No es la primera vez que el presidente Petro habla de golpe blando. ¿A qué se refiere y qué significa este término que ahora lo ingresó el presidente a su narrativa? El golpe blando son todas las cosas que ocurren en una democracia, supuestamente aquellas personas que sienten que eso puede ocurrir sin violencia, es decir, acusaciones de corrupción sin comprobarse, las famosas mentiras que inventan, denuncias que no son reales, la fluctuación del dólar, por ejemplo. Ese tipo de cosas hacen una composición de lo que se denomina el golpe blando, pero hasta este momento lo mejor que puede ocurrir con esa frase que implementa el presidente en el Twitter es que se resuelva de manera rápida todas las acusaciones, para que sepamos muy bien qué ocurrió en realidad con cada una de las denuncias del ex embajador Benéz. Pero ¿cómo puede ser un golpe blando esto que viene del interior del gobierno y no realmente de sus enemigos? No, lo importante del golpe blando es averiguar qué real, qué tiene sustento jurídico, porque si queda esa duda muchas personas pueden interpretar que eso es parte del golpe blando que yo le defino hace un momento. Desde hoy muy temprano se ha venido analizando y comparando esta situación del gobierno del presidente Gustavo Petro con el proceso 8000 y lo que sucedió en el gobierno del expresidente Ernesto Samper y la gobernabilidad como se ha venido minando. ¿Se puede hacer comparación entre ambos episodios, entre lo que pasó con Samper y lo que está pasando con el presidente Gustavo Petro? Pues con Samper hubo unas pruebas de unos cheques que hubo y que los entregaron a la justicia, pero la defensa de Samper en mi opinión estuvo mucho más organizada y voy a decirle dos cosas para no alargarme, digamos. La primera, tenía una bancada liberal mayoritaria y tenía gobernabilidad en el Congreso. Por ejemplo, tenía un gabinete de primer nivel. Yo no le doy nombres pues porque me cansaría aquí de decirle y de pronto algunos se están viendo y se molestarían si no los menciono. Pero tenía mucha fortaleza en la defensa, tenía también una gran división de los empresarios. Había unos que estaban con él, otros sin él. El presidente Petro tiene una lucha muy fuerte con ellos y así le puedo enumerar varios. Al final el presidente Samper le abrieron el juicio y salió bien librado del Parlamento porque tenía gobernabilidad y el partido mayoritario en el Congreso de la República. O sea que agradeciéndole, Pedro Viveros, por estar con nosotros hoy aquí en Noticias Caracol. El presidente Gustavo Petro no tiene equipo para afrontar esta situación que está enfrentando. Yo creo, Camila, por ser optimista, que tiene que darle la oportunidad a su equipo que demuestre que están capacitados para sacar adelante esta crisis política, jurídica en la que está enredado el gobierno del presidente Petro. Pedro Viveros, analista de Blu Radio y Noticias Caracol. Mil gracias por estar con nosotros y ayudarnos a entender por qué es importante poner en contexto y saber lo que está pasando en medio de tantas noticias que estamos recibiendo los colombianos de este escándalo que se vive en la casa de Nariño. Malú y Jorge Alfredo, buenas noches.